Foto, Unsplash hace 5 años se estrenaba, no se aceptan devoluciones y se alcanzaba un récord de ventas en taquilla para el cine latinoamericano. La tierna y divertida historia protagonizada y dirigida por Eugenio Derbez nos presentó a la pequeña Maggie, interpretada por la actriz infantil Loreto Peralta. Hoy la actriz ya tiene 14 años y luce increíblemente hermosa, como lo ha demostrado en sus redes sociales. Por aquel entonces Loreto entraba al mundo del cine con tan solo 8 años y ahora siendo toda una adolescente también se está abriendo paso como modelo. Con 293.000 seguidores en Instagram, la actriz ha maravillado con su peculiar belleza y sus fans no se cansan de llenarla de elogios, leer más, falla el avión privado de Shakira en pleno vuelo aunque sigue trabajando en proyectos cinematográficos, actualmente se encuentra grabando un live action de La Sirenita. Loreto no descuida su educación y asiste a la escuela como cualquier adolescente de su edad, sin duda se ha convertido en toda una belleza y esperamos ver más de su talento en la pantalla grande. Así es como luce hoy en día la pequeña Maggie, Loreto Peralta a actrices famosas no se aceptan devoluciones Eugenio Derbez. Loreto Peralta a actrices famosas no se aceptan devoluciones Eugenio Derbez.